A partir de hoy los profesionales médicos de la institución han empezado una medida de fuerza que es con un kit de colaboración de una hora progresiva a partir de hoy, así será hasta llegar a la jornada completa si no se llega a un acuerdo. Ellos lo que están reclamando es la excepción del tope salarial de la adicional de auditoría. Este expediente empezó en febrero del 2007 que es el número de expediente 1989, letra O en el cual está ya para última instancia esto está simplemente para la firma del Ministro de Salud y el Ministro de Economía. Ya tiene un dictamen favorable de la Asesoría General de Gobierno, simplemente está faltando la firma de ellos. ¿Podrían hablar con las autoridades? Esta es la última instancia, o sea, ya se hizo la instancia del diálogo desde 2007 a la fecha, o sea, esto inició con el en ese momento el Ministro Arturo Aguirre, que hoy es Director de la Obras Social, se continuó con el Ministro Ferreira, se habló con Vega, y bueno, simplemente está para la firma, es una decisión de ellos dos, Ministro de Economía y Ministro de Salud. Hay que aclarar que solamente se está viendo resentida el servicio de auditoría. Exactamente, se está resintiendo el servicio de auditoría, pero es toda una sola cosa, porque sí o sí tiene que la mayoría, las prestaciones tienen que pasar por parte de los médicos auditores, entonces es como que se resiente todo el servicio.